La Feria Productores Fuerte de Artículo, Emprendedores y Artesanos fue con un rotundo éxito la semana pasada y donde ya se está perfilando realizar con un cronograma de calendario para futura actividades. Los feriantes, las personas que vinieron muy satisfechas con esa feria, fue una feria de la oportunidad que, como le digo, de emprendedores, de la gente, de toda esta gente que quiere tener una oportunidad. Y realmente dejó una buena expectativa porque todos piden nuevamente para hacer esa feria. Ahora estamos viendo de cómo podemos proyectar, cómo hacer, más o menos de sacar una vez al mes este tipo de eventos, vamos a ver dónde y qué, porque hay mucha expectativa. Puntos estratégicos hay que buscar. Yo creo que la primera vez se hizo en el mirador y todo el mundo decía, la gente no va a venir ahí, pero yo sé que la gente vino, la gente participó y a buscar puntos estratégicos para ese tipo de eventos. No tengo sumado el monto todavía porque estamos, nosotros les entregamos una hojita de evaluación y como todo fue muy rápido, hay muchos comités, muchos distritos que no presentaron, pero nosotros vamos a tener una evaluación de la venta y también en esa hojita dijimos que ellos proyecten de lo que ellos quieren hacer en el día de mañana, cuáles son sus sueños, sus proyectos y yo creo que eso vamos a ensamblar todo por distrito. Muy satisfecha, muy satisfecha como coordinadora, darle gracias a todo el apoyo a la prensa porque me ayudaron a difundir muchísimo. La encargada delegada de Acción Social de la Entidad Binacional de la Cereta informó que esta feria, que por primera vez se realizó en Cambretas, está viendo otros puntos estratégicos del departamento de Itapúa para apoyar a los productores.